¿Qué es la sesión? ¿Qué es la sesión? No se trata de los años, sino de todas las cosas buenas que en realidad se hacen y ella ha hecho muchas. Es científica titular del Instituto de Historia del CSIC en Madrid, aunque en realidad su vida académica se ha desarrollado en distintas casas, desde León hasta París, Roma, para terminar también retornando a Madrid. Y buena parte de sus investigaciones se han dedicado a lo que en términos generales se puede definir como la historia social del poder en las sociedades pleno y bajo medievales. Hoy no nos va a hablar exactamente de estas cuestiones, aunque sí que tiene también que ver con ello, sino con una derivación de este aspecto, de esta línea de investigación, que es su relación con el desarrollo de producciones escritas y de conservación de la producción escrita en los entornos aristocráticos, de la corona de Castilla, entre el final de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Justamente, esto se conecta con otra de sus líneas de trabajo más fructíferas, que ha sido la de la conexión, la investigación histórica medievalista, con las humanidades digitales, en relación al proyecto de Scripta Manning, del que seguramente también le comentará en algún momento alguna cosa en este momento. Entonces, yo le doy la palabra a ella, agradeciéndole mucho que podamos compartir estos días, estos momentos, para que nos hable de esas cartas a escondidas y de esos orígenes, de esos límites del archivo señorial. De acuerdo, muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Víctor, por esta amable presentación que consolida y confirma todo el buen trato continuo que siempre he tenido aquí y que nos estáis dando estos días. Desde luego, en primer lugar, mi saludo más cordial a los organizadores, a los que me habéis invitado, a la universidad, a las instituciones y a todos vosotros por estos días. Todavía estamos a medio camino, tan bien tratados. Bueno, decía Víctor, y con razón, que sí trabajaré un poco desde el proyecto concreto. No tanto para haceros una presentación del proyecto, como que contextualiza, sin ninguna duda, los términos en los que quiero hablar hoy, con la propuesta que traigo para el propio seminario. Bueno, trabajo siempre sobre modelos específicos del proyecto, que ya es en realidad una línea de investigación, porque ya es el tercer proyecto que me concede el Plan Nacional, la misma AEI, la Agencia de Investigación, estatal de investigación, como veis aquí abajo, en el mismo logo que acabáis de ver hace un segundo. Bueno, ¿cuál es el recorrido? Voy a contextualizar en cinco minutos, ¿desde qué plano teórico y práctico quiero hablar? Bueno, Scripta Manning ya es un recorrido largo, no es un recorrido corto, porque, como os digo, ya ha tenido tres proyectos, que es lo que os doy ahí a manera de etiquetas rápidas en estas casillas absolutamente esquemáticas de la propia línea. Bueno, Scripta Manning, los escritos permanecen, o lo escrito permanece justo para querer estudiar lo contrario, cómo son de dinámicos, de movidos, o sea, cuántas alteraciones hay en torno al escrito, que es lo contrario realmente a esta idea tan fija del escrito riguroso que sí está en las líneas de muchos de los escribanos, en muchos momentos de escritura, pero que desde luego es diferente a cuando tienes el planteamiento desde la visión histórica y desde la visión del proceso, donde el escrito siempre es algo más dinámico que el hecho de un recipiente de información. En el primer scripta identificamos a un linaje, porque sí quería trabajar sobre todo sobre aristocracia laica, entonces identificamos ahí un linaje que nos permitiera hacer estudios, sobre todo en la larga duración. Después indicaré por qué esto es importante. En el segundo proyecto, tres años después, nos fijamos sobre todo en los fundamentos de la conservación, la creación y la conservación del propio escrito. El tema de la conservación tiene todavía muchísimo trabajo por hacer. Y vais a ver que hoy, aunque estemos en el tercer proyecto, parte de lo que voy a hablar tiene que ver fundamentalmente con ese problema tan importantísimo y del que todavía sabemos tan poco. Gracias a Estefan Pequiñó sabemos algo más para la corona de Aragón, pero desde luego para la corona de Castilla y para terrenos incluso internacionales sabemos todavía poco sobre el porqué y cuántas acciones hay en torno a esta conservación del papel. Bueno, por lo tanto, una de las preguntas claves es por qué, por qué se conserva, para qué, por quiénes, cuáles son las finalidades. Y con esta, ¿con esto puedo señalar? ¿Se ve el cursor? Sí. Bueno, con estos dos planos, ¿no? Escrito para dominar, escrito para gestionar, ¿no? Me gustan estos dos planos porque llevan mucho debate detrás, ¿no? Si el escrito realmente es un instrumento específico de dominación, en la Edad Media podríamos pensar que sí, o también hay un escrito limpio, sano, sin problema, que es el que sirve para administrar, para gestionar. Bueno, la pregunta derivada sería si la gestión en el mundo feudal tiene también que ver con un ejercicio del poder o no y, por lo tanto, con elementos de dominación o no. Ya veréis que tiendo a pensar de manera afirmativa en una respuesta a este planteamiento. ¿Y qué archivo para qué, señor? Bueno, efectivamente un archivo como espacio específico, edificio, naturalmente, el proceso de formación de un archivo, pero sobre todo un archivo como el locus ideal, ¿no? Un archivo en su concepción teórica de organización del conocimiento y de ordenación de lo que haya escrito en principio respecto a este propio conocimiento, ¿no? Por lo tanto, es el archivo como el locus ideal, ¿no? El objetivo fundamental es volver al archivo, ¿no? Esta expresión que se utiliza cada vez más y que ya lo han escrito muchos, que es volver al archivo ahora que tenemos nuevas preguntas, nuevas preguntas en historia social, en historia social de la cultura escrita, otra manera de observar los objetos, los contenedores, los públicos a quien va dirigido, las formas incluso de los propios documentos, ¿no? Es decir, que es volver, pero con miradas nuevas, con preguntas nuevas, ¿no? Y, por lo tanto, sí hacemos nuevos planteamientos a unos tratamientos de la información que ahora son diferentes a como los podíamos trabajar hace años. Yo ya sé que ya ahora se alude a muchos años en el tiempo de mi investigación, bueno, pero es así, efectivamente, ¿no? Yo no soy nativa digital, pero sí me he ido formando en las ventajas que puedo encontrar a determinados tratamientos de la información para la investigación. Bueno, la parte en rojos, de abajo, no voy a detenerme a ello, son claros para casi todos de los que estáis aquí, ¿no? Fundamentalmente profesores sobre, ¿no? Estos elementos de conservación todavía de la oralidad y la escrituralidad, ambos, ¿no? Están combinados, ¿no? En el tiempo cronológico en el que trabajo y, sobre todo, este escrito, gracias a Walterón, gracias a Clanchy, Michel Clanchy, tantísimos autores, todos los franceses de historia social de la cultura escrita, que nos refieren a la escritura como artefactos culturales, como tecnología. Este elemento es importante y, sobre todo, porque diferencia entre aquellos que sí tienen, ¿no? La capacidad tecnológica, ¿no? De escribir, ¿no? Frente a aquellos que no lo tienen, ¿no? Pero, bueno, también lo planteamos, ¿no? Como determinadas habilidades que nos permiten dar diferencias de calidad respecto a los escritos que manejamos y, desde luego, ayer hablábamos, ¿verdad, Óscar, no? De la concurrencia y la competencia como un elemento, que ya veremos, volveré de nuevo a ello, está siempre presente y que, en el terreno de la creación, de la producción del escrito, pues, naturalmente está presente, ¿no? Bueno, me interesa especialmente no la escritura en sí, no la creación del archivo así, sino, fundamentalmente, el sistema escriturario en su complejidad. Por lo tanto, también en la información, en cómo se accede a la información para llegar a derivar en una información concreta que da un resultado escrito, ¿no? Y, sobre todo, en dos elementos, archivo y biblioteca, que generalmente se estudian divorciados, ¿no? Y que, sin embargo, me parece que si queremos entender el sistema, ¿no? De la escritura y la escriturario en su completud, pues, necesitaremos unir. Naturalmente, ¿eh? Que para un análisis detallado, minucioso, son, ¿no? Yo no diría dos sistemas, pero sí son dos universos diferentes, una biblioteca o un archivo, ¿no? Pues, encontramos muchas alusiones a los documentos en el archivo, en las lóbregas, bodegas, mientras los grandes códices ricos y estupendos están en los salones de lujo, ¿no? Bueno, claro que está, ¿no? Esa dicotomía, pero, desde luego, el sistema escriturario nos obliga a pensar en códices y en documentos individuales, diplomas, de manera conjunta. ¿Qué me interesa aquí? Claro que me interesa, nos interesa al equipo, la acción del líder, de la acción de los distintos niveles de liderazgo en torno al ejercicio de la creación y el ejercicio de poder en torno al escrito. Pero no solo eso, ¿no? Eso quizá es una disculpa para entender fundamentalmente la agencia política de otros, de los muchísimos otros, porque generalmente, si hablamos a la producción del escrito, ¿no? desde las cabezas originarias de la escritura y, sin embargo, el escrito afecta absolutamente a todas las capas de población. Entiendan o no entiendan, sepan leer o no sepan leer, porque, como mínimo, si hay una presencia del escrito en sus vidas, aunque un campesino sea profundo, y lo siento poner de ejemplo al campesino, o una campesina, sea profundamente analfabeta en el sentido de no competente en lectura o tal, sabe perfectamente que tiene que ir a un notario si quiere dejar el testimonio escrito de su testamento. Sabe que si hay una cesión importante, sabe que si el señor o unos alguaciles o tal le pueden reclamar una pena por un servicio. Es decir, el mundo de lo escrito no es ajeno a la gente, aunque no se domine. Es un elemento diferenciador, pero no es ajeno. El mundo medieval no es ignorante, no es ausente de la importancia del escrito. Por lo tanto, el objetivo final sí es esta visibilidad de grupos sociales desde el escrito. Y bien, esa esquina de la derecha es la que menos voy a trabajar, porque, gracias a la invitación de Roberto del año pasado, estuve en este mismo sitio hablando sobre todo de las humanidades digitales. Entonces, no las voy a trabajar hoy, especialmente. Ya está trabajado en este foro y, sobre todo, como está a punto de salir un magnífico libro en cuanto terminemos los deudores de presentar todo el material que falta, pues realmente podríais seguir allí lo que he explotado. Ahora, no podía dejar de contarlo si quiero que entendáis esta contextualización completa del proyecto. Bueno, y convergencia e interoperabilidad respecto a las webs de investigación, porque, a diferencia de webs que son simplemente de exhibición, de información, y fundamentalmente muchos de ellos de exhibición de los propios autores que generan la información, lo que estamos trabajando es en web semántica, yendo hacia la web semántica, trabajamos desde luego en web 2.0, es decir, aquella que sea de elementos prácticos y que sean webs de investigación, no son webs de exhibición de resultados, sino que sirvan para ayudarnos a pensar y a analizar. Con estos dos cometidos, en el caso de mis proyectos concretos, de convergencia e interoperabilidad, os pongo a la izquierda, escriptame en info, que es la página web de la línea de trabajo del proyecto, pero la convergencia e la interoperabilidad con estos dos magníficos webs, plataformas, especialmente con el lame.info, Roberto es uno también de los miembros del equipo, un trabajo pionero en torno a la prosopografía, y con los que queremos colaborar no solo en una colaboración de préstamo de datos, sino realmente pudiendo generar un lenguaje y un diálogo absoluto entre las bases de datos. O sea, que realmente trabajemos en acceso abierto y con el mismo tipo de información. Bueno, esto todavía se hace poco, aunque hay ya una tendencia clarísima a que deberíamos trabajar desde los proyectos de investigación con mayor relación entre los propios proyectos. Bueno, esto para mí era un poco obligado. Dejadme que busque si hago ratón. Sí, era un poco obligado en esta presentación, que incluso los que ya conocéis la línea, pues naturalmente os suena conocido. Bueno, linaje. Tengo que decir dos palabras de por qué la elección de este linaje. Bueno, este linaje, el linaje Fernández de Velasco, más conocido como condes de Aro, duques de Frías, condestables de Castilla, represores de las comunidades, por ejemplo. Es decir, es un linaje que vive hasta casi ayer, todavía en 1986, no había información sobre el último duque. Conocidísimos, no hay historia de Castilla donde no aparezcan. No hay crónica, no hay genealógico, no hay documento donde en algún momento no aparezcan esta figura. Por eso me parecía importante el utilizarlos. Segundo, porque puede estudiarse en una larga duración. Entonces, a diferencia de otros nobles o grupos nobiliarios que no generaron archivo, y esta es una pregunta importantísima por quienes sí y otros no, este linaje sí tiene una conservación de archivo descomunal, importantísimo. En el siglo XII-XIII hay trazas anteriores, pero ahí los conocemos como grupos familiares dispersos. En el XIV digamos que es la consolidación del linaje como tal, del linaje en sentido atropológico y en sentido sobre todo histórico. En el XV tienen la obtención de los primeros cargos, condes de Aro, duques de Frías, condestables de Castilla. En el XVI son grandes de España, y pensemos que grandes de España son 25 apellidos los primeros que reciben el toisón de oro o tal. Es decir, que sí estamos hablando ante una aristocracia y un grupo francamente elevado. Y como os digo, con una vigencia enorme. No los trabajo hasta el siglo XX, ya me gustaría tener tanta fuerza, pero sí creo que hay preguntas que pueden servirnos para determinar respuestas coherentes si pensamos en la archivística en el antiguo régimen. O sea, que quizá en ese periodo, como vais a ver, porque voy a dar ejemplos, que parten de XVI en XVII, aunque están pensando o rehaciendo lo medieval. Bueno, un archivo descomunal, como veis ahí, y que no está solo en el propio archivo, en el fondo documental de Frías, que es el fundamental, en el archivo histórico de la nobleza en Toledo, sino que también tiene huellas en todos los archivos que os podéis imaginar. Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional de España, Archivo Apostólico Vaticano, es decir, están realmente en Europa y por todas partes de los reyes hispánicos. Bueno, claro, cuando pensaba en la propuesta, decía, uff, antes que dar un título definitivo, pensaba, bueno, en torno a la mentira, la falsedad, la manipulación, la propuesta que nos hacen, ¿de qué podría hablar? Claro, puedo hablar a partir de los conceptos concretos, como todos estos días estamos manejando aquí, la verdad, la mentira, la falsedad, el secreto, la puridad, en el término medieval. Podría hablar de acciones, cuántas cosas funcionan en torno al escrito. Yo os anoto algunas, escribir, registrar, copiar, traducir, pero también es conservar, es revisar, es seleccionar, en definitiva, es manipular, pero también es mover, es dinamizar el papel. Es decir, son muchísimas las acciones que hay en torno al escrito, no es solo una escritura y una lectura para conseguir un resultado efectivo de poder. Bueno, también es novedoso trabajar ahora cada vez más sobre las personas, notarios, escribanos, cancilleres, pero no solo ellos, sino todo lo que está también circulando en torno al movimiento del papel. Muchísimos oficios regios que tienen que ver, naturalmente, con órdenes, con movimiento, con disposiciones. Objetos, bueno, es también una de las vías novedosas, las arcas, arcones, los muebles custodios de la documentación, los propios materiales. Hablábamos un día de estos en el coche de las tintas y otros materiales que se utilizan. Es decir, elementos formales y no formales que nos están dando vías posibles de entender el fenómeno de la escritura. Bueno, os señalo ahí, arcas, arcones, cofres, escritorios, porque también hay en este momento una tesis recién leída, quizá ya hace un año, de Cristina Pérez, que está en este momento con una Margarita Salas en el consejo, precisamente sobre los espacios del libro. Etcétera, etcétera. Vías novedosas que estamos descubriendo en nuestro momento. Naturalmente, ¿cómo no hablar de los textos? De los documentos en sí. Y dentro de los documentos en sí, los registros, las listas, los inventarios de escrituras, fundamentalmente, también de otros objetos, pero sobre todo de escrituras se están poniendo ahora muy en relegancia. Estos escritos de gestión que ayudan a la administración, a la gestión y que se están definiendo como escrituras grises, no literatura gris, sí escrituras grises que ayudan a la administración del señorío. Bueno, en fin, las webs de investigación. Bueno, como veis, no es que quisiera generar un batiburrillo de temas posibles, pero sí de diversos ejes en los que prácticamente todos nosotros estamos sobre los que reflexionamos, que son los que podían servir para el propio seminario. Naturalmente, no voy a hacer un repaso sistemático de estos ejes en la charla de hoy, sino enunciar cosas sobre las que podamos discutir. Bueno, cuando ya fijaba la propuesta concreta, ¿por qué he hecho escrituras a escondidas, documentos cifrados y estén los confines del archivo? Bueno, escondidas en los dos sentidos. Uno, porque hay una fórmula repetidísima cuando se intenta rehacer un escrito, sea por pleito, sea por discusión o sea, incluso por propia copia, que es esto de ganaron cartas a escondidas la verdad. Es una fórmula que encontramos repetidísima como argumento, como estrategia para rehacer una información sobre alguna acción de gobierno. Ojo, que ganaron cartas a escondidas la verdad. Primera denuncia que encontraremos un montón de veces, por ejemplo, en las Cortes. Bueno, pero también están las propias cartas a escondidas directamente, las que están ocultas, las que están camufladas. Ahora veremos qué quiero decir con eso. Bueno, los documentos cifrados. Los documentos cifrados están en el polo de la escritura más oculta, aquella que nace específicamente como un modelo absolutamente reservado, como un modelo que sirva solo para algunos. Bueno, esto es una intención claramente para que tiene, que nace con una voluntad de exclusividad del resto. Y bueno, ¿por qué en este, en los confines del archivo? Porque se supone que los archivos históricos o no, nos dan sobre todo elementos que ayuden a la gestión, bueno, pues a lo mejor efectivamente tenemos que rebuscar más dentro de esta propia noción de archivos, de archivos históricos me estoy refiriendo, ¿no? Y rebuscar sobre todo en esos rincones ocultos que nos dan otra manera de ver quizá la documentación. Bueno, ayer hablábamos también un poco de esto, el hoy y el ayer, ¿no? Bueno, un archivo medieval que desde luego para mí es absolutamente disímil, digo, de un archivo actual. Bueno, podríamos estudiar características específicas, ¿no? Bueno, la propia ambivalencia de lo privado, de lo público, ¿no? O la fe pública que genera un archivo sería uno de los temas a trabajar. ¿Por qué disímil? El archivo actual, en principio, nosotros entendemos ahora el archivo actual, ¿no? Como un archivo en el que se consulte, en el que se investigue y en el que se exiga incluso a esa institución, ¿no? La custodia, la relevancia, pero sobre todo que nos pueda facilitar, ¿no? El público es el argumento principal del archivo de hoy, no es el argumento principal del archivo de ayer, del archivo histórico, en absoluto, todo lo contrario, ¿no? No se sacará del archivo de mi casa, está escribiendo el duque de Osuna, documento ni papel alguno sin que preceda una orden firmada por mí, ojo, o por mi apoderado. La autoridad es solo quien autoriza la salida del papel, debiéndose quedar siempre dicha oficina para salvar su responsabilidad con recibo del sujeto y bien se entregue. Bueno, recibo del papel porque estamos hablando en el siglo XIX, habría que pensar qué sucede en siglos anteriores o si en el siglo XII, XIII, tenemos archivado el registro en la salida del papel. Lo que me importa en este momento es, bueno, que es solo la figura de autoridad la que efectivamente da el orden de salida posible del papel del archivo, ¿no? Lo encontramos en Osuna, archivo señorial, pero lo encontramos naturalmente, ¿no? En otro fondo, como es Frías, pero ojo, en un fondo que es Frías con papeles del rey, ¿no? Real Célula de Fernando el Católico dirigido al tenente, al secretario, al tenente, las llaves, archivero, mirad que el documento lo llama archivero en primera línea, ¿no? Porque el marqués de Villena tiene necesidad de cierta escritura, de confederación o de capitulación que se hizo entre el señor rey y nuestro padre, es decir, un fondo señorial que está guardando un archivo que tiene que ver con el rey, que está dirigido, el rey de Aragón, no de Castilla, que está dirigido al que tiene, al secretario, al archivero, al responsable de las llaves específicas, lo mismo, para darle el permiso de la búsqueda de unas escrituras concretas que están en ese fondo. Movimiento clarísimo. Una de las cosas que cuando hablamos de la mucha o la poca documentación se nos olvida es que generalmente de todas las cartas como mínimo hay dos ejemplares, ¿no? lo que genera el, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, el destinatario y el emisor, ¿no? Como mínimo. Luego ya veremos si hay copias o no copias o tal, pero a veces cuando estamos alegando que poco papel tenemos, bueno, es que a lo mejor no sabemos todavía buscar bien, ¿no? Bueno, cosas como esta. En este archivo sí sucede, no digo en otros, pero aquí sí, o sea, hay una mezcla infinita de información correspondiente incluso a archivos regios como en este caso la corona de Aragón aquí dentro. Bueno, voy yendo hacia atrás en los ejemplos que os muestro. Aquí es el recibo por el provisor del hospital en nombre de Pedro Fernández de Velasco de la entrega de varias escrituras. De nuevo, un escrito con toda la legalidad, yo, Frey Martín de Santa María, maestro en teología, prior del monasterio de Santa María de Cinco Altares de Rojas con más gente, ¿eh? muchos testigos que son los que dicen que han recibido determinadas escrituras, ¿no?, para enviar al conde o tal. Por lo tanto, escala de autoridad muchas personas al tiempo de un mismo documento o de un mismo acto, ¿no? Y lo hemos visto, por lo tanto, en escenarios diversos, ¿no? Disimilitud respecto al archivo actual, ¿no?, en el archivo medieval. Decíamos, ¿para quién o para quiénes? Bueno, os doy otro ejemplo, os doy otro ejemplo montado tal y como lo veo si accedemos desde pares, es decir, una etiqueta así metida en el expediente que ahora mismo le doy la vuelta que de nuevo vuelve a ser la orden, como vimos antes al duque de Osuna, la orden de Pedro Fernández Velasco, salvo que en aquel momento estábamos un siglo más tarde y ahora estamos hablando de 1432, donde está pidiendo los registros escritos relativos a la casa de Estramiana, diciendo esto, el tráigame ciertos recados, ¿no?, necesarios para algunas cosas cumplir. El líder del linaje está pidiendo a su oficial determinadas escrituras y sobre eso genera un inventario que al menos reúne 65 piezas, 64 o 65 piezas, ¿no? Yo no sé vosotros, yo personalmente estoy cansada de leer que los inventarios, los registros, los documentos racionalizados son sobre todo típicos de época moderna, cuando ya tenemos un movimiento estatalizado tal. Me encanta que digan no con la cabeza a Óscar, porque evidentemente no, no son de época moderna, estamos descubriendo cada vez más y más inventarios, registros, ¿no?, y, bueno, desarrollos administrativos en tiempo cada vez más hacia atrás, ¿no? Bueno, aquí os he dado la vuelta, la etiqueta, ¿no? ahí García Fís enviara a vos un hombre suyo, ahí ya leo, es que cada vez ya estoy más cegata, por ciertos recaptos que tenedes que tocan a la casa de Estramiana, bueno, porque son necesarios para algunas cosas cumplir, ¿no? Es desde luego el deseo y la voluntad del líder el que está pidiendo, quien firma, por cierto, con firma manuscrita, yo el conde, firma manuscrita que todavía no genera los nombres, ¿no?, sino los cargos, yo el conde, yo el conde estable, etc., ¿no? Firma que es también una de las líneas de estudio donde Jiménez Blay y, ¿no?, y otra gente nos está demostrando cosas fabulosas en torno a esta evolución ¿no?, de los signos básicos, ¿no? Claro, bueno, archivo particular, privado, no me gusta decir, prefiero decir particular, bueno, por excelencia, el archivo secreto vaticano lo llamaba yo cuando hice esta página web, ¿no?, y cuando estaba Roma, se llamaba en aquel momento todavía archivo secreto vaticano. El papa actual es el que ha recuperado y ha variado el nombre para evitar precisamente esta ambigüedad, ¿no?, de archivo secreto, ¿no?, que parece que suena a lo recóndito, a lo escondido, bueno, era también un equivalente a privado, a particular, ¿no?, al archivo personal, porque efectivamente el archivo vaticano así es considerado, es el archivo de los papas, por eso cada papa es el que abre, ¿no?, el tiempo específico de consulta o de papeles, ¿no?, que son permitidos de estudiar, ¿no?, bueno, el ejemplo máximo, no voy a cambiar el nombre de la página web porque la página nació así, archivo secreto vaticano, ¿no?, y como veis está ahí el libro con la llave, por lo tanto, nos quedamos ante una imagen que ya será histórica, y ya está, bien, bueno, y naturalmente complejidad en esta creación del archivo, de lo que vamos sabiendo cada vez más, pero no creáis todavía que tanto, nos falta mucho por hacer, bueno, os dejo aquí unas instrucciones de gobierno absolutamente esquematizadas, ¿no?, donde ya estamos con un fondo de frías impresionante, ¿no?, fijaos que en el memorial de instrucciones aquí se hace un detalle, esto lo hace cuando se va y sobre el archivo de Medina de Pomar, no el de frías, sino el de Medina de Pomar, ¿no?, uno de los núcleos del señorío, y al irse de viaje deja un mensaje, no un mensaje, deja estos informes, estos memoriales de instrucciones para organización de su casa y también la organización del propio archivo. Uno de las personas fundamentales ahí es su propia hermana, que es abadesa del monasterio, de nuevo, otra clave que tenemos que desdictar, ¿no?, que es la vinculación entre poderes laicos y eclesiásticos, no como algo separado, sino como algo que funciona en un mismo entorno, ¿no? Bueno, y aquí este memorial de instrucciones da ya todo tipo de detalle de que si se saca, se haga un índice de las escrituras, es decir, un inventario detallado, que si hay que sacar una escritura, todos los requisitos que debe cumplir, que se genere un libro registro, que es, bueno, en fin, como os digo, con mucho, con mucho detalle, ¿no? Tanto detalle como que obliga incluso a ese memorial de llaves, que es dejar el aviso específico, ¿no?, de cómo son las llaves del llavero encarnado, del llavero azul, del llavero amarillo, mirad qué complicación, porque el encarnado tiene tres ramales con tres llaves que eso solo abre los cofres de Flandes y el azul, que tiene dos ramales, tiene una o dos llaves para las arcas de Pino y el otro tiene, es decir, unas veintitantas llaves, ¿no?, que ya estamos hablando, pues entonces, de un archivo de cierta envergadura, pero si os dijera el tiempo, no lo voy a decir ahora, os llamaría posiblemente la atención en proporción a otros archivos señoriales que conocemos, ¿no?, bueno, avancemos, ¿no?, secretos, escrituras escondidas, términos de verdad, de mentira, de falsedad, bueno, esta puridad. Os doy la cita de Carlos López, que acaba de jubilarse, era el director del archivo de la Corona de Aragón, medievalista, ¿no?, a quien os recomiendo en toda la lectura para si estáis interesados en la creación de los archivos medievales, ¿no?, fundamentalmente para los archivos de la Corona de Aragón, pero desde luego su alcance sirve para pensar en los archivos europeos medievales en general, ¿eh?, bueno, bien, reutiliza esta idea que acabo de decir, o la he aprendido de él, ¿no?, que durante las edades media y moderna y hasta la desaparición del antiguo régimen, una cronología larga, los archivos reales se consideraban propiedad del monarca, parte constitutiva del patrimonio. Bueno, la pregunta es, ¿en el archivo señorial también? Bueno, es fácil contestar también que sí. ¿Qué tiene que resolver ese archivo histórico? Tiene que resolver una paradoja, por lo tanto, entre esta concepción particular y la consideración de un archivo público, ojo, público en el sentido de que los documentos en el depositados sí tienen fe pública, si es alguien, alguien responde de ellos y de que ese documento tiene una legalidad específica, pero no en el sentido moderno de una fe pública o de un libre acceso, ¿no? Lo hemos visto, pero esta diferenciación sí es fundamental si queremos entender la cuestión del secreto, ¿no? Bueno, por lo tanto, una fusión de dos funciones disociadas hasta el momento, ¿no? esta custodia, ¿no? que correspondería a cualquier, digamos, responsable del archivo, con este segundo punto que es el acceso específico a la información que se custodia, ¿no? Bueno, hacemos, hay maneras también de saltarse un poco la orden directa, ¿no? o de ayudar a que el proceso escriturario funcione, pues por ejemplo, es el ejemplo que os doy, ¿no? un certificado de Fernando Rey de Aragón, tío de Juan II, cuando está enfermo, entonces, para que no haya impedimento por enfermedad, ¿no? en el negocio y las causas, tas, 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 no puede firmar, porque está con un ataque que le impide firmar, pues dice, bueno, ojito, ¿no? esto no lo podéis hacer, pero por lo menos si son selladas las cartas con parte del sello secreto, ¿no? pues podemos dar paso adelante. Por lo tanto, tampoco el rigor específico, salvo sí en los signos, que es lo que quiero ahora plantearos, porque después lo volveremos a ver, ¿no? si son los que pueden dar la validez necesaria a la legitimación al propio documento, ¿no? Bien, decíamos, registros, inventarios, escrituras grises y adelantábamos esos plazos, como estamos viendo aquí, ¿eh? en uno de los documentos que me refería antes del inventario de Estramiana, donde mirad, ¿eh? con qué limpieza, estamos hablando muy a inicios del 15, ¿no? y con todo lujo de detalles sobre el registro de las escrituras, ¿no? Si pudiéramos acceder a ellos, está en la letra muy pequeña, ¿no? Pero en cualquier caso, la información que da cada registro, ¿no? es la compraventa que se está realizando, el nombre de quienes son, quienes lo están realizando, el escribano incluso, la afiliación, es decir, elementos también que nos diferencian qué era importante de registrar frente a lo que sería para nosotros importante registrar ahora. Nosotros ahora, no, en ediciones nuevas, no suele importar el escribano, ahora cada vez más, con historia social de la cultura escrita, pero hasta ahora no importaba demasiado, ¿no? que se ha vendido a María, hija de Simón Pérez, ¿no? Pues no suele ser un elemento que importen los registros de propiedad de ahora y sin embargo, era un elemento fundamental en el archivo medieval, ¿no? Bueno, y también la concepción del secreto en los propios archivos y en los propios inventarios medievales, ¿no? Os dejo esa nota que viene aquí en las dos entradas del cambio de sección con ese calderón, los privilegios y otras escrituras que se fallaron en las arcas que estaban en el sequestro, en el secreto, que son las que adelante dirá, es decir, que en la relación de este inventario, este es un poco más tardío que el que os acabo de mostrar, es más sintético en diferencia del anterior, por lo tanto, nos están mostrando en tiempos próximos, el anterior era 1432, este es 1464-65, nos están mostrando dos maneras de registrar que son concebidas casi al mismo tiempo, el esquemático, este que está aquí, esquemático reducido y que compone un amplio libro y el de detalle absoluto que hemos visto en las escrituras de Estramiana. Bueno, pues aquí estos privilegios y escrituras hallados en las arcas del secuestro, lo que más importa, lo que más interesa, lo que está en la cámara del rey, lo que está en la cámara del señor, lo que está en mi habitación más directa, pues son sobre todo confirmaciones regias, mayorazgos, privilegios regios, en este caso, dejadlo un poco de esto en la memoria, vale, y son 59 piezas, no son pocas, no son pocas, ¿no? Bien, avancemos, por lo tanto. Bueno, a mí me da vergüenza utilizar las partidas, generalmente, como, no, las conferencias, porque parece que es, ¿no?, el repositorio general de información y siempre la utilización más fácil, pero claro, es que ¿cómo no hacerlo? O sea, ¿cómo no hacerlo si tenemos un conjunto de prácticamente 3.000 leyes? Casi no hay nada que no esté en las partidas, casi no hay ningún concepto que no esté en las partidas. Entonces, ¿no?, me cortaré para hacer simplemente dos menciones, pero naturalmente, hablando de escritos, de escrituras, de juicio, de puridad, de secreto, no, pues naturalmente las partidas están llenas de información. Por no aburrir, no he querido daros análisis, lesicográficos, detallados o tal, bueno, ya veremos si lo hacemos en texto escrito o no, ¿no? Lo que me importa es realmente la idea, ¿no? Ahora que daros un porcentaje, bueno, quiero cansaros con ese detalle, ¿no? Pero ahí están los términos, ¿no? Por ejemplo, la segunda partida, que es la que trabaja más este tipo de elementos, los oficiales del rey y demás, dice como el que descubre las puridades del rey y hace falsedad, primer elemento, ¿no? Aquel que declara lo que es secreto del rey es el primero que genera falsedad, ¿no? Y otra razón es porque caen los hombres en ella, los secretos y las puridades del rey debenlas mucho guardar aquellos que las saben, ¿no? Y si aquellos por aventura maliciosamente las descubriesen farían muy gran falsedad, no delito, no tal, falsedad, fallo en la mentira, esto es lo que me interesa de enterrar, secreto, falsedad, ¿no? Vale. Aquel que dice a sabiendas mentir al rey, por supuesto, falsedad, eso mismo sería también el que anduviese en talle de caballero y no lo fuese, o el que cantase misa no siendo preste, o el que cambia maliciosamente el nombre, es decir, cada uno en su estatus, cada uno en su ley, eso sí es, ¿no? La salvaguarda de la verdad. Todo el que haga esa variación genera falsedad. Partido tercera, ¿no? Tampoco es una tontería, son 543 leyes, ¿no? En torno al mundo del escrito tal. Bueno, os he señalado ahí las ediciones porque hay pequeñas variaciones, pero desde luego en todas está este cúmulo fundamental. Por cierto, he dejado la cita a propósito del libro de las leyes de las partidas porque estamos siempre pensando que esto es un funcionamiento del siglo XIII. Bueno, ya sé, bueno, sé que estamos ante especialistas y entonces me reñiréis por explicar esta obviedad. Bueno, no es el siglo XIII el momento de práctica de las partidas. Hay que pensar en un tiempo posterior y hay que pensar muy posiblemente a partir de Alfonso XI cuando realmente se pone en práctica todo esto. Pero claro, lo que sí me interesa es que sí se concibe, se ha puesto en práctica en escrito, o sea, sí está concebida esta teoría en el siglo XIII, aunque la práctica jurídica corresponda ya a tiempo posterior. Sabéis que las partidas y la generalización del derecho de las partidas tardan muchísimo en poder instalarse. Digo esto pidiendo casi disculpas por vuestra sabiduría, pero no me arrepiento mucho porque es que todavía seguimos leyendo a historiadores que plantean directamente una adecuación inmediata de los textos de las partidas, de los juegos. Por allá falsedad escribanos. Vamos ahora ya de la gente, no solo el concepto sino a la gente. ¿Qué pena deben tener los escribanos de casa del rey y de las ciudades, de casa del rey, de las ciudades y de las villas que hicieran falsedad en su oficio, todas las escalas posibles? Bueno, falsedad haciendo escribano de la corte del rey en carta del privilegio debe morir por ello, o con subterfugio, generamos aquí en la pena que se argumenta. Y si por aventura a sabiendas descubriese el secreto del rey, la prioridad del rey, que lo hubiera mandado guardar, tal, tal, debe dar pena cual entendiera que merece. Y si le escribiera en Ciudades de Villa e hiciera alguna carta falsa o hiciera alguna falsedad en juicio en los pleitos, esto enuncia ya, lo he sacado a colección a propósito para uno de los terrenos más importante que es el jurídico y es el de los pleitos y que como vemos, vimos ayer y lo vamos a ver ahora, está en la continuidad, en la cotidianidad más absoluta del ejercicio del señorío. Bueno, si hace falsedad en los juicios, deben de cortar la mano. Pues sinceramente, si esto hubiera sido, si hubiera llevado a la realidad, no solo tendríamos unos cuantos muertos, sino que tendríamos, es que tendríamos el reino de Castilla con una cantidad de mancos impresionante. O sea, esto, también lo hablábamos un poco ayer, las leyes naturalmente lo que hacen es generar el cuerpo teórico de lo que pueda suceder. La aplicación ya forma parte de otro registro de esta cosa. No voy a insistir aquí, naturalmente, todo el siglo XIV es ya esta ordenación clarísima, hemos enunciado, hemos introducido a los escribanos, la cancillería se convierte en un vehículo clarísimo de ejercicio del poder con, fijaos qué cantidad, os he reseñado ahí, parte simplemente de la primera mitad de ciertas reuniones de corte, en todas ellas hay trabajo y alusión específica a los escribanos. Por lo tanto, la escritura pasa a un primerísimo plano en la discusión de la política del reino. Bueno, vale, conceptos personas, ¿no? Y decíamos, no solo notarios, escribanos, cancilleres, o sea, no solo estos tres grandes grupos, que Pierre Chastain nos plantea, bueno, le cito a él porque he adoptado el dibujo en la página específica del libro Feudoron Mayon donde esta maravillosa miniatura nos expresa estas escalas de trabajo en torno a la escritura, ¿no? El escriba que está aquí, bien afanoso en el escritorio, en plum, que además da la espalda, fijaos que todo el diálogo es importante, ¿no? En una miniatura. Él está aquí completamente concentrado, ¿no? En su oficio que es con su pluma, que es tal, tal, ¿no? El validador, ¿no? El siguiente paso con escala jerárquica, ¿no? En la autoridad que ya es el que revisa el tal, ¿no? Aquí hacemos los borradores y los sucios, aquí ya damos la fe concreta o tal, y ya se giró hacia el rey porque es que yo sí soy el intermediario realmente en este diálogo, claro, ¿no? Con este cúmulo de papeles que tengo que revisar y que se acepta siempre con los signos parlantes de las manos, ¿no? Tan importantísimos. Bueno, un avanzo. Pero si quiero reseñar que más de una escala de autoridad siempre en torno al papel. Vayamos al ejemplo concreto que os enunciaba. Bueno, uf, claro, el ejemplo máximo si son los documentos cifrados, ¿no? Bueno, el libro del tesoro es conocidísimo. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, por lo importante la función principal o el objetivo principal ante textos como estos es un código muy pequeño, ¿eh? Son, creo recordar, ahora me parece que os he metido la ficha bibliográfica, ¿no? Bueno, lo más importante aquí es descriptar, es perlustrar, ¿no? Como también se dice en el término, ¿vale? Como veis, sí hay parte, ¿no? En castellano antiguo pero desde luego y en otro sitio más pero desde luego este libro está todavía por terminar de descifrar. Gran parte se ha podido descifrar pero no la totalidad, ¿eh? Os doy la ficha. Fijaos que son solo once hojas, ¿eh? Bueno, lo datan en el siglo XV y por los detalles de Filo Biblón o los estudios de Juan Carlos Galende o tal, ¿no? Aseguraremos esto que dice ahí abajo, en parte escrito en cifra no descifrada, ¿eh? O sea que todavía no se conoce bien la funcionalidad de esto. Bueno, claro, el documento cifrado tiene importancia si tenemos las cifras, si tenemos realmente la posibilidad de interpretarlo, ¿no? Entonces, grandísimos eruditos, como aquí Tomás Tamayo de Vargas, generan una cifra contafricia antigua y moderna, o sea que utiliza escritos de uno y otro momento, ¿no? En este final es del siglo XVI, XVII, ¿no? Cuya imagen de portada os doy. Bueno, y os doy la ficha bibliográfica. Pero fijaos, hemos pasado de once páginas a cuatrocientas ochenta y cinco hojas, más siete páginas iniciales, ¿no? De un manuscrito para reinterpretar las claves posibles de documentos que estuvieran cifrados en ese momento, antiguos y modernos. Os doy otro ejemplo correspondiente al siglo XVII. La clave en dibujo arriba con las escalas y, bueno, y esta lista de elementos de comparación para esa cifra que puede ser numérica, tal. No voy a entrar en el detalle de cómo puedan ser los documentos cifrados. Es verdad que Juan Carlos Galende tiene muchísimo escrito, o sea, que es realmente un poco el autor de referencia para todo este periodo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Oscar? O sea, ahí podemos. Vale. Bueno, pues es que también el escrito a Manen, y en este caso en códice, no en diploma individual, en códice, ¿no? Y en códices fuera del archivo específico de Frías encontramos también documentos, códices complejos como este. Volveré a él, ¿eh? Es el manuscrito 680 restaurado y son papeles que lo titulan como documentos de los contestables de Castilla. Ayer hablábamos de esto, tenemos documentación, no tenemos documentación. Claro, bajo estos títulos se pierde completamente dentro de los archivos la información de determinados libros o tal, Luego volveré a él. Son 183 hojas, son 200 y pico en el PDF digitalizado y luego volveré un poco sobre él. Bueno, la ficha de catálogo si nos da un desarrollo enorme sobre lo que contiene este códice, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle porque es que son hasta ciento, no me acuerdo, ochenta y pico escrituras específicas, por lo tanto, sería demasiado largo y no he querido daros una imagen. Lo que me importa realmente es que veamos la cifra, es enseñárosla. Pues es esta, esta es la cifra en el códice que se percibe en esta imagen el volumen del códice. Bueno, parte inicial, la rejilla naturalmente de interpretación con los símbolos tal, indicando los duplicados, las pérdidas, bueno, lo habitual en este tipo como digo de documento cifrado específico, ¿no? Bueno, os he hecho parte de la transcripción porque es que no puedo evitar, no podemos entrar en detalle. Hubo un momento que pensé si trabajaba directamente para la sesión de hoy solo este documento, ¿no? Pero bueno, en fin, he querido ser un poquito más seria, pero vamos, me hubiera quedado aquí, ¿eh? Mirad cómo arranca, porque además arranca de nuevo jerárquicamente el papa, el emperador, Francia, rey de los romanos, portugués, tal, con su sustituto, ¿no? Para que no me entiendas, si te hablo de Jerifalte, pero te estoy hablando del papa y si te estoy hablando del Neble y si te estoy hablando del Sacri y del Bariotal, ¿no? Estoy haciendo la sinonimia, ¿no? Con, además, con las, ¿sabes? Con la cetrería, que son naturalmente los más próximos al propio don noble que está generando, ¿no? La cifra o la similitud, ¿no? Pero bueno, hay muchos más campos semánticos que no solo las personas. Os he puesto por ahí algunos rojos, porque claro, he puesto a la propia familia, esto lo hace Francisco de Velasco, pero don Sancho de Velasco es el milano y don Antonio de Velasco es el cuervo. Se nota a quién le gusta más, que le gustan más unos que otros, porque claro, la grulla y el cisne sí es sabido, ¿no? Que, bueno, que hay diferencia con el pavo o la butarda o el azoro o el gavilán, el cardenal de Següenza es el gavilán, pero el cardenal de Santa Cruz es el cernícalo. Bueno, en fin, con otros animales está la tórtola, la camarera mayor de la emperatriz, ¿no? ¿Por qué en una cifra se habla de la camarera mayor? Bueno, porque a lo mejor es más importante y tiene más información comunicable que la propia emperatriz. Por lo tanto, es importantísimo que le demos también entre paloma y tórtola, de la condesa de Faro, tal, pues no sé, yo creo que la tórtola tiene una cierta reserva de calidad, ¿no? Bueno, pero veis cómo es el propio manuscrito, ¿no? Con esta esquematicidad, esquematicidad, con este esquematismo, ¿no? Pero no solo son las personas, me interesa simplemente daros muy rápido también otros campos semánticos, las encomiendas, otros verbos, la mercedez del favor, la provisión, esto, perdonad, claro, me he puesto un aviso para ver si, cómo iba de tiempo, ¿no? Las encomiendas, bueno, pero también conceptos de rentas, el oficio, los diernos, las tercias, o también, ¿qué os diré yo? Verbos concretos, por supuesto, el mayorazgo, que es la prisión, ¿no? La mejoría, el avellano, bueno, bueno, no voy a insistir, ¿no? O sea, campos semánticos, lo mismo en los objetos por los que creamos la sinónimia, como en los de antemano, bueno, y por aquí os sigo mostrando, ¿no? Incluso a la izquierda, por ejemplo, ¿no? El cuerpo, ¿no? El palmito, el cabello, la cabellera, la cabeza, la boca, en la nariz, también aplicado, ¿no? A gentes específicas, ¿no? Bueno, María de Bel, bueno, en fin, ¿no? El palmito, la cabellera, la cabeza, pues son distintos duques, el de Arco, el de Sesa, de Maqueda, bueno, o con la asimilación también a los frutos, ¿no? Bueno, pues aquí veis la pera, la manzana, la ciruela, el melón, el pepino, el conde de Rivadavia, bueno, la duquesa de Frías, por ahí buscaba, buscaba por ti, Ludi, he buscado, porque al repasar anoche he visto que estaba el obispo de León, tal, tal, pero ahora de repente lo he perdido en el cúmulo de tal, ¿no? Pero bueno, cuando quieras te doy también la pista, ¿no? O el documento en sí, ¿no? Porque todos los documentos los volcamos a scripta man, ¿no? En transcripción plena, por lo tanto, lo encontraréis ahí cuando lo estudie un poquito más, Pero ahí lo podréis encontrar. Bueno, ah, míralo, por aquí anda, a ver, los obispos, Valencia, el de León, la chimenea, ¿eh? El de León es la chimenea, algo de calorcito le ha dado este, este visto frente a otros. Y por supuesto, las cartas, el escribí, escribió tal, incluso con términos temporales sobre los verlos, ¿no? Bueno, algunas cosas no las veo claras, ¿eh? Alguna cosa yo creo que está haciendo una lista que todavía no ha terminado, ¿no? De generar la sinonimia, pero que lo anota para decir, bueno, este concepto es importante, tengo que encontrarlo, ¿no? Porque si no, no encuentro bien, esta relación entre Carta y Medina, Cartas y Tordesillas, escribí Segovia, escribió Valladolid, ¿no? Tengo ahí un poco confuso todavía, bueno, es un poco esta interpretación, ¿vale? documentos cifrados, pero también la manera de mover secretamente los documentos, ¿no? Es un término a estudiar, mirad qué maravilla, Isabel I expone los medios para llevar correspondencia confidencial, y no le gusta la borrachuela, porque dice que es un método muy conocido, y entonces propone otro tipo de métodos, por ejemplo, que un clérigo, mira, por la mitad yo creo que estaba, bueno, Diego López de Ayala, mi capitán, vivo esta carta, ta, 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 se reparta, hacia la mitad, tengo por mejor que las lleven las cubiertas de algún breviario viejo, ¿lo veis? Espera, que tengo aquí el cursor, ¿eh? Tengo por mejor que las lleven, no le gusta la borrachuela, porque dice eso, ¿no? En las cubiertas de algún breviario viejo o libro, que valga poco, esta palabra no la entiendo bien, ¿eh? Si me ayudáis, genial, y no sea puestas con engludo, o sea, en las cubiertas del libro, pero que no se selle mucho, se pegue o tal, porque, ojo, puede ya llamar la atención para que realmente se note que la carta está ahí, ¿no? Que los que quieren buscarlo se lo saben, ¿no? Eh, eh, tatatatatal, a ver dónde dice lo del callado, aquí, tatatatat, que si quieren algún palo o callado, si lo llenare, va renado el miojo y puestos por allí, y tatatat, bueno, es decir, que da indicaciones específicas, ¿no? Y un método me gusta más que otro, por lo tanto, bueno, está circulando la manera de moverse confidencialmente algunas cosas. Bueno, hablábamos de la importancia en este momento de estudio sobre el mobiliario que conserva la documentación, bueno, pues efectivamente, los muebles con secreto y para el secreto, os doy solo la cita aquí del artículo de Mónica Piera Miquel, excelente, sobre todo porque tiene una bibliografía descomunal sobre estos muebles de conservación de los documentos. Bueno, muebles que desde luego están ya en el movimiento del siglo XVI del Archivo de Frías, y fijaos además, 46 cofres, no estamos hablando de una tontería, 46 cofres, todos con escrituras de su señoría, ¿dónde están los cofres? Dentro de los cajones de Robles, que están en siete cajones y otro cajón más, los tres más bajos del medio, que no encontré la llave, bueno, ¿dónde están? Todo aquel juego de llaves que habíamos visto, ya está en este momento perdido o olvidado, no se tiene tan a la mano, y las tres arcas encoradas, y el escritorio, esto es distinto, y un cofre grande barreado llano de Flandes, los cofres de Flandes siempre son exquisitos, no entro en detalle por falta de tiempo, pero podemos explicar en el debate por qué, etcétera, etcétera, todo dentro de la cámara del dicho archivo, de la dicha fortaleza, ya no es mi cámara privada, pero sí desde luego, la cámara, se utiliza el mismo concepto, para la fortaleza, en este caso de Frías, os había mostrado otro ejemplo, sobre Medida de Pomar, este es sobre Frías, bueno, estamos hablando en el 16 de un archivo voluminoso, bueno, en resumen, dos obras que me parecen importantes, nuevas, bastante nuevas, e interesantes, sobre lo que estamos hablando, uno, el libro del proyecto Archifam, que dirigió Véronique Lamazeau-Diplin, sobre los archivos familiares en el occidente medieval y moderno, que está online, por lo tanto, lo podéis descargar, es de la casa de Velázquez, y está online, con el trabajo, desgraciadamente, muy reducido, solo nos dejaron escribir diez páginas, ¿no? Y es el primer, y además ha salido mucho más tarde, entregamos este trabajo, muy antes, pero ha salido cinco años, o algo más, después de entregar el proyecto, ¿no? que es la primera vez que planteé estos primeros inventarios, y este primer elemento patrimonial de las escrituras de los Velasco, ¿no? Este libro sobre escrituras grises, también en contexto francés, sobre estos instrumentos de trabajo de las administraciones, ¿no? Entre, ¿veis? El 12 y el 17, o sea, que por muchas vías está estirando, ¿no? La cronología de lo que trabajamos. Bueno, y la referencia a Moxell, que podría haber hecho este artículo como cualquier otro, porque realmente es, digamos, que el teórico, a mi modo de ver, más interesante sobre los elementos historiográficos, ¿no? Avanzo rápido, porque ya sé que voy mal de tiempo, ¿verdad? Avanzo rápido. Bueno, hemos mostrado documentos secretos, bueno, y diréis, ¿por qué no habéis trabajado con falsos? Bueno, en cierta medida, porque ya he escrito algo sobre falsos, entonces, no quería estafaros, quería venir un poco, vamos, estafaros, no quería repetirme mucho a mí misma, quería venir un poco con elementos nuevos, ¿no? Entonces, os doy la referencia de lo que ya hemos trabajado sobre falsificación específica, y aquí hacemos otro tipo de pregunta, esta, en concreto. Fijaos que, ante una alegación de que determinados documentos son falsos, antes decía que las cartas de mayorazgo, fundaciones y testamentos son documentos capitales, ¿no? Y que llevan, incluso, ¿no? A facilitar un momento de manipulación, aquí se ha alegado que algunos son falsos, y mirad lo que se está diciendo, que se vaya al archivo a recuperar documentos, mayorazgos fundados, en 1412, 14, 1380, 1371, y estamos hablando a final del siglo XVII, por lo tanto, de nuevo, este elemento, ¿no?, de, 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 de extensión en el tiempo, es fundamental, para todo lo que estamos hablando a la hora de pensar, de repensar lo medieval, ¿no? Bueno, esa petición de rehacer el archivo, lleva a generar numerosos expedientes más, la notificación a los procuradores, el mandamiento a la abadesa de Santa Clara, para que permita revisar el archivo, de nuevo, otra notificación a la abadesa, que por cierto, también es una teresa de Velasco, y estamos en el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, las mismas familias fundiendo, ¿no?, archivos eclesiásticos laicos, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación inventario, última línea, de los documentos hallados en el archivo del monasterio de Santa Clara, que está en el coro, está dentro de una pared, en un nicho que se titula Escrituras del Condestable, papeado ahora, intentado verlo, mil veces, pero bueno, no desisto, en algún momento, cuando vuelvan a arreglar el coro, a lo mejor aparece, no el tal, bueno, exagero porque ya se puede ver, y ahí hay 37 documentos, los que encontraron, y que se detallan, bueno, de nuevo, en archivos, en fondos, en custodios eclesiásticos, está la documentación laica, ¿no? Bueno, decía momentos más sensibles a la manipulación, efectivamente, en los testamentos, y mira, también, esto os lo pongo de ejemplo, porque si vemos la ficha de pares, estarán hablando de 1383, bueno, pues no, y si hiciéramos una edición escrita, citaría 1383, pues no, porque el documento está hecho posterior a 1703, que es lo que estamos viendo, en las notas, o en la reforma, es decir, tenemos que resolver el que, en las ediciones, damos una fecha cuando a veces estamos trabajando copias, y momentos después, ¿cómo podemos resolver bien esto? pues con las herramientas digitales, que entonces, si nos permite dar una, dos, tres datas, y las búsquedas nos llevan al momento específico de la producción escrita, concreta, y al elemento teórico que se está reafirmando, ¿no? Porque, claro, que es importantísimo, 1383, va a ser la fecha de referencia del asunto. Corro. Hablábamos de pleitos, claro, evidentemente, ¿no? El conjunto de lo jurídico, la chancillería, ¿no? Son, y los falsos son, uno de los grandes temas que obligan a rehacer y a revisar la documentación. Pero es que, fijaos, ya no estamos hablando de expedientes pequeños, estamos hablando de 392 imágenes. No voy a entrar en detalle porque me he alargado mucho, ¿eh? 392 imágenes. No hay, más que nosotros, que somos un poco locos, ¿no? Gente que realmente, de cada uno de estos expedientes, sea capaz de ver el página a página. Porque así son uno y dos y tres y veinte los códices que nos dan realmente tantísima información que hay que leer sobre, para entender la formación del archivo tal. Este en concreto que os muestro, de los que he dado simplemente cuatro imágenes de pincelada para que os pudiera sonar, siempre doy la referencia, como veis, es un códice que está en el Archivo Histórico Nacional, no en Frías, sino en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Ahí se quedó una información básica sobre este pleito de discusión de los mayorados y cestamentos fundamentales de la Casa Velasco, pero están en el Archivo Histórico Nacional. Bueno, no entro en detalle, ¿eh? Vale. ¿Qué nos hace esta gran consideración de lo falso con el que el mundo escriturario vive y convive? Bueno, la llegada hacia la necesidad de peritos y de peritajes específicos, es decir, gente que entonces los podemos definir como especialistas de la verdad, ¿vale? Entonces, esto es uno de ellos, bien claro, la demostración histórica de la falsedad, de nuevo, del instrumento titulado Fundación del Mayorado del Maestro de Calatrava, don Peyote de Guirón. Vuelve a ser un papel, un expediente que trabaja más hacia la edad moderna, pero la base es la del siglo XV. Entonces, leo mínimamente, en todas edades, el prólogo, en todas edades ha habido monederos falsos que contra haciendo, perdón, no sé si metí, sí, metí la diapo, que contra haciendo la moneda legítima o en la materia peso-cuño han engañado a los poco atrovertidos, al igual que hay monederos falsos, así también en todos los siglos ha habido falsarios de libros, instrumentos y escrituras, unas veces viciándolas y otras artificiosamente suponiéndolas, dándoles nombre de autor que pudiese darles estimación y autoridad, un elemento nuevo, ¿no? La autoridad para demostrar la falsedad o veracidad de las cosas. De nuevo, no entro en detalles exquisito este documento larguísimo en el que se va generando el detalle de todo lo que hay que analizar, la forma, la materia, la letra, el estilo, la materialidad y luego el contenido, ¿no? Si es cierto lo que se puede alegar al Papa o no Papa, los argumentos o tal, ¿eh? Que yo sepa está poco escrito, ¿eh? Esto, sí el pleito, sí la discusión sobre Girón, maestro de Calatrava o tal, pero muy poco este documento específico lo traigo también como otras de las cosas un bloco en novedad inédita. Ayer hablábamos de esto, competencia y territorialidad. Bueno, os doy una muestra en mapa, en mapa arreglado rápido del libro de Cerro de las Betrías que es el registro fiscal más importante de toda la corona de Castilla a mitad del siglo XIV, ¿eh? Pero que también nos sitúa información hasta de, fijaos, 2.400 núcleos de población en los que se nos da una información mínima. Bueno, esta es la imagen bonita para publicación de un libro de divulgación. Esta es la imagen sobre la que tenemos que pensar, hecha con cartografía digital. ¿Por qué hay que pensar aquí? Porque cada uno de esos puntos que no son los sencillos son parcelas de ambición, de poder al que llegar cualquiera de los nobles que os he contado. si estuviera pensando solo en esto que es de todas las que doy aquí esta Castilla Vieja que está señalada me empeño en poner el dedo esto, Castilla Vieja es esta imagen, es Castilla Vieja. Fijaos que aquí tenemos a 150 señores en pelea por cada uno de esos puntos y cada uno de esos puntos son una mezcla de solares y de bienes distintos que también hay que adquirir. Por lo tanto, el que tiene la información esto es lo que interesa, el que tiene más información sobre el estado de la tierra, sobre dónde están las rentas, lo que se debe pagar, a quién se debe pagar, tendrá más posibilidad de hacerse que aquel que está absolutamente desinformado. Por eso es tan fundamental, por eso los velascos son los que realmente se hacen utilizando que no lo veremos ya, lo escribiremos con el percal de toda esta grandísima zona. ¿Cómo se resuelve esa concurrencia y competencia de la que hablábamos ayer? Pues algunas veces con acuerdo, no queda más remedio, con unas peleas internas enormes, por ejemplo, entre María y sus hijos, porque ella, como viuda, quiere administrar completamente el patrimonio de los bienes libres, de aquellos que no son mayorazgo, que son los que sí son reservados para los hijos, pero es que de todo el resto de patrimonio son suyos. Otra cosa que se nos olvida, el mayorazgo, que el usufructo es del padre o la madre viva. El mayorazgo se hace efectivo cuando los padres han muerto y entonces ahí es cuando se hereda. Por lo tanto, es un estado de expectativa continua al que tienen los nobles. En este caso, el Juan Fernández de Velasco, súper criticado, como señalo en esta imagen. Voy rapidísimo ya. Disculpad. ¿Por qué? Porque son unos capítulos en los que se ha protestado al rey para que al morir Juan Fernández de Velasco no se dé la merienda de Castilla, el oficio territorial más importante, el que permite conocer el estado del territorio, no se dé a su hijo. Bueno, se esperaba la muerte de Juan de Velasco. ¿Por qué? Que Juan, bueno, os doy la imagen física porque también el formato aquí importa. Importa, el cuadernillo iba doblado a la mitad, pero es que importa porque se deja un espacio en blanco para que el rey conteste o para que se anote la respuesta del rey. Solo tenemos la crítica o la pelea o mal. Bueno, ¿por qué os digo? Bueno, he sido fina al decir particularmente activos. Es un vampiro absoluto Juan Fernández de Velasco, ¿no? Es un señor que compra y expulsa absolutamente a todo lo que os podáis imaginar utilizando todo tipo de recursos. Estamos llegando a documentar hasta 600 ventas, compraventas, 600 parcelas de trocitos, molinos, ferrerías, suertes, semolinos, un absoluto vampiro. Fijaos además con qué nivel de documentación, porque esa columna en rojo que os pongo es un comentario solo sobre unos documentos, para dar un cálculo mínimo, él tiene hasta 225 documentos cuando todos los inventarios nos dan una cifra muchísimo menor. O sea, la generación de documentación que hace este hombre es descomunal. Bueno, hemos visto, como veis, imágenes a Tutiplen. Ahora sí prometo que voy a terminar. Bueno, os señalaba que este tipo de trabajos viene fundamentalmente hecho a partir de las herramientas digitales. Yo os prometía que no iba a hablar de ellas, pero sí al menos señalar que viene con una trayectoria amplia de distintos proyectos en los que la creación documental importa, pues son los documentos que metemos, pero donde hacemos una observación minuciosa a aquellos elementos que nos indican lo que se ha podido destruir, que es muchísimo menos información la que encontramos sobre esta destrucción. Pero fijaos, os pongo una carta de pago y finiquito de cuentas. Si cada vez que se hace un juicio de residencia o se finiquita la cuenta de un mayordomo, mirad lo que dice, que se rasgue y queme y rasgue y des todos los libros y cuentas y cartas y recardos que tienes o tenías de la cuenta de tal. O sea, te hago un papelito que diga guay, ya está, no tienes problema, quedas libre de tal, tus hijos y tus herederos no tienen responsabilidad sobre tus acciones y fijaos todo lo que hemos podido destrozar. Insisto, sabemos poquísimo sobre la conservación. En el proyecto hacemos una base de datos sobre las firmas de escribanos. Llama un poco la atención que siendo esto en principio tan sencillo de montar, no es excesivamente complicada, todavía no la tengamos. Y si hacemos mucha atención al formato y sobre todo a los reversos porque los reversos nos indican el movimiento archivístico y nos indican algunas otras cosas de importancia como esta que tenemos en combinación texto en castellano con texto en hebreo. Es decir, en un momento además, 1401, fijaos, donde ya ha habido progromos, donde ya ha habido una persecución total y absoluta y sin embargo el secretario o el camarero o el mayordomo en concreto está utilizando la lengua que le resulte cómoda para generar el resumen del documento que está moviendo. Por lo tanto, atención, en todas las exposiciones solo vemos el documento desde el recto. Caray, a mí me gustaría que una mano nos mostrara el reverso. Por eso, a veces, la digitalización es necesaria para poder ver todas las facetas del documento. Queridísima Beatriz, la próxima doctora, estamos trabajando el cartulario de Treviño, que con su TFM ha permitido entender mucho de lo que no habíamos encontrado en los registros porque los documentos no estaban digitalizados. Así, ese blanco de la merindada de la Bureva lo ha podido rellenar en un TFM de 300 páginas. No puedo evitar nunca que cito esto, decir que no es el de Casado, el TFM de Casado, o que no es el de otros presidentes, presidentas de la Comunidad de Madrid. No puedo evitar decirlo, son 300 páginas de TFM los que se han visto 124, en realidad, compraventas, todas transcritas por BEA, con un poquito de ayuda, pero por BEA. Y, desde luego, que lo digital nos permite entender este elemento que pueda pasar entre conservación y olvidó, la recuperación documental. Vemos los cortes de página, vemos estas notas, el que esto rayó tuvo poca razón como en otras cosas y escrituras que quemó y rompió, es decir, doble lenguaje, está el documento barrido, pero quien ha leído después no le ha gustado nada y hace una censura sobre aquel que ha manipulado el escrito. O elementos de filtrado de trabajo fotográfico para intentar recuperar texto borrado. Esto que veis a la derecha es el texto que está debajo equivocado y que aquí no se ve un pimiento ni siquiera ya con la lámpara de ultravioleta se puede recuperar, pero con otras herramientas más sofisticadas funcionan. Y ahora sí que termino, prometo que esta creo que es la última diapo. Bueno, pues, ¿por qué os he puesto esta diapo aquí? Pues fíjate, os he puesto aquí esta diapo, que si encuentro el papel os doy el final, pues porque yo misma he querido meteros la introducción de algo de lo que no hemos hablado todavía mucho, que es la creencia. Es verdad, que estamos compartiendo todo lo que hablábamos ayer, hablábamos de la compartición de un código que se entienda, o de una noción de verdad, de falsedad, de manipulación donde la gente se entienda. Pero la autoridad y la creencia es un elemento fundamental para hacer caso y asistir y afirmar los propios documentos. Bueno, pues os he creado un falso. ¿No? Pues os he querido engañar, yo os he creado un falso. Uy, qué tonta, me he cargado el efecto final, perdonadme. Ahora no lo veo. ¡Uh! ¡Uy, qué horror! ¡Uy, qué horror! Es que además me sale en la pantalla además con la diapo siguiente. O sea, estoy haciendo un desastre total. ¿Qué veis ahí? Que estoy haciendo este pase que además os mareará muchísimo. ¡Oh! Aquí. Sí, esta, esta es la que os quiero mostrar. Bueno, ¿por qué? Pues fijaos, bueno, un falso al menos. Más que mentir, ha sido un falso por omisión. Pero vamos, ayer decíamos que era una forma de mentir, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque os he ocultado completamente la información verídica de esta fuente. Os lo he colado entre aquella carta cifrada, el documento cifrado y sin embargo esto es una carta manuscrita de uno de los Velasco. Esta es la letra directa de uno de los condes, ¿no? Bueno, cuando se trata de una letra como esta, endemoniada, desde luego, nos podría parecer, solo en parte nos podría parecer si no conocemos los usos del momento como es la caligrafía concreta, ¿no? Otro de los elementos fundamentales, ¿no? para saber de qué estamos hablando. Bueno, pero hay un elemento también aquí a discutir porque yo la primera vez que vi esto pensé, ¡qué mala letra! Bueno, pues es todo lo contrario, ¿no? Y vuelve a ser un uso disímil de la manera de escribir hoy. Yo no sé vosotros, yo mi abuela tenía una letra maravillosa porque la educaron para escribir claro, bonito, estupendo. No era una persona cultísima, ella no, dentro de la familia, ¿no? Pero desde luego, sí en la manera de escribir, por lo tanto, hay un poco de disglosia, ¿no? De disociación entre la escritura, la lectura, el aprendizaje. Pero escribía maravillosamente. Bueno, pues en la época en la que hablamos es al revés, es un rasgo distintivo de nobleza el tener una letra difícil, nos lo ha contado Armando Petrucci, ¿no? Entonces, ojo, no podemos hacer aseveraciones concretas. Bueno, y entonces, os he querido engañar un poco porque lo he dado como un poco aquí de escritura jeroglífica y no, en la escritura total y clarísima con la que este hombre se comunicaba. No entro ya en el detalle del propio manuscrito, ¿eh? Solo, me voy con el código en la mano, yo os dejo eso sí, la, el, el enlace directo de la imagen de la que hablábamos ayer, si lo pincháis directamente desde aquí podréis ir al PDF donde está la reproducción de la imagen, ¿eh? Y gracias, perdonad porque sí me he pasado el tiempo como suelo hacer, gracias siempre. aplausos. Gracias.